¡Hola! Hoy día les voy a presentar este monópolis de Mario. O bueno, el juego de New Super Mario Bros. U de Luz. Aquí tenemos las monedas, como en el juego. Ya. Muchas monedas, hasta monedas de 5. De 5 y de 1 peso, mira. Sí. Ahí están todas juntas. ¿Ya? ¿Qué más trae tu juego? Aquí está la... la salida. La salida. Ya. Y aquí están los jefes. Esos son los jefes. ¿Ok? Tenemos a Lenny, Larry... Creo que falta alguien ahí. ¿Qué falta? ¡Bowsy! ¿Y ese no es Bowsy, este? No es Bowser. ¿Y este no es el Bowsy? No. Bueno. Es un montón. ¿Y acá? Tenemos... para comprar. Y aquí están los personajes. Primero tenemos a Mario. Mario, qué lindo, Mario. Por segundo tenemos a Peach. Muy bonita Peach. Siempre tan elegante y tan exclusiva, ¿no? Sí. Después tenemos a Donkey Kong. Donkey Kong. Y por último a Yoshi. Al lindo y tierno y adorable Yoshi. Y aquí está el dado, que todos lo saben. A ver, muéstralo. Y aquí tenemos un blooper. Ya. Después tenemos aquí monedas. Monedas. Un Pou. Ya. Más monedas. Y es todo. Y aquí tenemos un caparazón. Ya. Y otro caparazón. Uno es rojo y otro es verde, parece. ¿Verdad? Sí. Es verde y rojo. Rojo y verde. Muy bien. Rojo y verde. Ya. ¿Y qué más traía? ¿El dado? Este es el lento y este es el rápido. Ok. Mira tú, qué interesante. Y aquí tenemos la tarjetita con las figuritas que se pueden coleccionar ahí en esas bolsitas. Tenemos a Wario, Mario de Fuego, Diddy Kong, Toad, Estela, Luigi, Boo y por último tenemos a Mario Tanuki. Guau, qué lindo. Y aquí dentro, pues, viene para jugar las instrucciones. Y aquí ya están puestos los jefes. Muestra tus juegos, muestra la caja de tus juegos para que tus suscriptores sepan de qué juegos estamos hablando. Porque hay varios tipos de monópolis, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del mismo formario de luz. Guau, qué bonito es. Qué bonito. ¿Algo más que quieras comunicarle a tus suscriptores? Sí. Los bloques, aquí, como hay tubarillas, que nos podemos meter y, por ejemplo, entramos aquí. Ya. Y salimos aquí. Ya. Y, por ejemplo, también aquí hay un bloque. Ok. Para que nos dé monedas y una estrella. Una estrella. Una estrella. Y también aquí hay un enemigo que nos aplasta y tenemos que dejar una moneda ahí. Ah, ya. Ok. Y aquí está la cárcel. Y como caigamos aquí, salimos volando aquí. A la otra. Pero solamente de visita nada más. Sí. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, si pasamos por aquí, nos quedamos aquí, pero es de visita. Ok. Y... Aquí están las tarjetitas. Mira. De Mario. Ya. Mario. Pi. Qué linda, Pitch. Donkey Kong. Ya. Y por último, George. O sea, es un juego espectacular. Sí. ¿Te parece si lo jugamos? Sí. Ya. Despídete de tus amigos y dile que después vamos a decir cómo te fue el juego. Que probablemente tú ganes porque tú eres el youtuber más pro. No sabemos quién ganará. Pero es predecible, podemos saberlo, ¿verdad? Porque yo también tengo otro juego de Mario y... ¿Y? Y les quiero comentar una cosa. Que en el otro juego de Mario que yo tenía... Ya. Qué sorpresa. También teníamos caparazones, pero... El caparazón, en vez del rojo, teníamos el azul, que va directo a los rivales. Y ahí estaba jugando con mi papá y con mi primo. ¿Y cómo fue eso? Me salieron puros caparazones. Me salieron puros caparazones. O sea, que... Los azules oscuros. ¿Ya? Y yo, en vez de darle a mi primo, le daba todos los caparazones. O sea, a mi papá y al demás, después... Le exploté la partida. ¡Wow! Esa es como una anécdota, ¿no? Sí. Una anécdota muy buena. En fin, no voy a matar a mi primo. Ya, saluda a todos estos suscriptores. Mi primo es mi primo. Obvio. Eso era todo. Saludos a todos, a los suscriptores. Y... Hasta el próximo video. Y vamos ahora a jugar este maravilloso juego de Mario Monopoly. ¡Mierda por Mario Bros. U de Luz! Eso. Hasta la próxima, amigos. Si creen ustedes, si son gamers de Mario, también se lo pueden comprar. Pero hay que tener dinero. Por eso hay que ahorrar. Dile a tus amigos que tienen que ahorrar. En su alcancía tienen que ir echando moneditas hasta conseguir el dinero para comprarse estos maravillosos juegos. Sí. Tienen que ahorrar. Esa es el consejo útil de Santiago Núñez, el mejor youtuber de... Oh, los que quieren este monópolis, si son gamers de Mario, mejor ahorren hasta lo vean. Claro. Y pues bueno, hasta el próximo video.